bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de dios que es jesús uno tiene que aprender a distinguir entre la religiosidad y la necesidad también y tiene que aprender a manejar la apertura de mente para no volverse como los fariseos los fariseos perdieron el sentido de las acciones y convirtieron en eso como si fuera la religiosidad por ejemplo el ayuno no está como una ordenanza de dios el ayuno nació presión de hombres de dios que querían de alguna manera a sí mismos declararse ante dios en arrepentimiento o en necesidad o en búsqueda cuando alguien vio eso y quiso imitarlo no porque tuviera la experiencia personal sino porque le pareció muy histriónico muy visible es que el problema de la espiritualidad es cuando la espiritualidad se quiere hacer visible entonces cuando le pareció eso eso como que si yo imito esto lo hago me vuelvo espiritual el ayuno se convirtió en una práctica farisea o sea espiritualidad externa entonces ellos empezaron a demudar el rostro y a rasgarse el vestido a vestirse de silicio para mostrar que estaban ayunando para mostrar que y entonces empezaron a hacerlo como un ejercicio semanal los fariseos ayunaban el martes y los jueves jesús le dice sabe que viejo si usted está haciendo eso para los demás perdió y es más dios les dice ustedes piensan que a mí me agrada que ustedes aguanten hambre saben que es lo que a mí me agrada que ustedes estén buscando como los que están perdidos tengan la salvación o sea el pan del hambriento que compartas tú que desates la ligadura de impiedad entienda que si uno no entiende una práctica espiritual la puede convertir en un en una caricatura de la verdad y entienda que jesús quebró todo toda la falsa espiritualidad de los fariseos si no nos fuéramos de pie la palabra deja de ser santa no hay dos cosas para esto mostrarle a los nuevos el respeto por la escritura pero sobre todo crear una calistenia o sea una calistenia es un ejercicio para que la gente entre en lo que yo no puedo yo no puedo leer la biblia si no es de pie porque para mí la biblia es santa mejor dicho no es arrodillado mejor dicho es entiende mire todos nosotros tenemos muchos problemas en nuestra cicla nuestra crianza y esa y eso se sale eso se sale y contamina el mensaje de jesús piense que jesús no será jamás será religioso jamás será aparente jamás hará las cosas de una manera para que lo vean los fariseos oraban de una manera jesús solamente alza los ojos y dice padre bueno que nosotros cómo 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 vivir en el respeto por las cosas de dios sin convertirnos en fariseos religiosos ayer marta nos dio una predicación si se la perdió lo siento tan buena tan buena contándonos la experiencia de cómo ha tenido que cambiar todo su ser de ser una cachaca cuadriculada queriendo oficiar un culto para adultos a ganar 50 almas bueno más almas 80 almas de niños de niños tuvo que dejar de ser cachaca para convertirse en costeña tuvo que dejar de ser cuadriculada para tener una apertura pero yo le digo tiene 80 coronas en el reino de los cielos creo que usted envidiaría eso pero no lo hace para mostrarse al contrario lo que nos mostró nos he dicho nos enseñó yo lloré con su testimonio nos enseñó cómo tener la apertura de mente para ir por los perdidos si su fariseísmo si su fariseísmo es una piedra de tropiezo mejorate sea una piedra de molino y bote sea nosotros estamos aquí es para ganar las almas y si algo y si su ojo le es ocasión de caer sabe que le va a tener que hacer arránquese pablo pablo que era tan fariseo tan respetuoso tan celoso de dios celoso de dios pero el celo de los judíos se convirtió en su piedra de tropiezo para no llegar a jesús de pronto su celo que aprendió religioso mal le está haciendo el obstáculo para realmente llevar la vida de todo entonces lo que hacemos nosotros tenemos que tener un sentido claro cuando uno se pone de pie y lee se concentra y entonces eso da inicio a que cuando ya comience la clase ya la clase comience estamos hablando estamos charlando entonces vamos a leer entonces nos sigue hablando si vamos a ponernos de pie para leer la palabra ya concentra todo el grupo en lo que vamos a hacer pero también sirve para enseñar que un poco de respeto por la escritura pero el respeto de la escritura no es que cuando yo la lea me ponga de pie el respeto por la escritura es que yo la viva que cuando yo la entienda la obedezca eso es respeto por la escritura entonces vamos a poner de pie y vamos a leer el capítulo 24 versículo 36 mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu pero él les dijo ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo ¿tenéis aquí algo de comer? entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén Padre Celestial nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos las cosas que vienen de ti Señor obra con poder ayúdanos a poder tener la medida tuya Señor la sensibilidad tuya el amor tuyo Señor nosotros no podemos necesitamos de ti transforma nuestra mente cambia nuestra mente ayudanos la apertura de corazón para ser sensible a tu necesidad tu necesidad Señor tú necesitas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad no porque tú necesites de algo sino porque tú quieres salvar esa es tu esencia Señor ayúdanos a hacer tus dedos tus manos tus instrumentos para la salvación de los que están perdidos así como tú nos salvaste gracias te damos en el nombre de Jesús amén fíjese que Jesús no tiene hambre Jesús no tiene hambre es más Jesús ya resucitó entonces no sé si después de la resurrección Jesús necesita comer alimento físico yo creo que no ojo ahí no dice la Biblia que él tenga un cuerpo ahora cuerpo glorificado eso es un eso es una desviación de la teología pero yo no sé si Jesús ya tenga que comer porque ya resucitó entre los muertos pero dice la Biblia que para que ellos pudieran entender que realmente no era un fantasma sino que realmente estaba en el cuerpo les dijo denme de comer fíjese que Jesús hace algo que no necesita para poder enseñarle a ellos ayer Marta nos enseñaba en su predicación que ella tuvo que empezar a enseñarle ley a los niños usted entiende que eso es tener la sabiduría como dijo el predicador de la semana antepasada no sea inteligente sea sabio la sabiduría para poder cambiar algo que nosotros inclusive hemos aprendido de la ley y el evangelio y que no predique ley que solo el evangelio porque la necesidad la necesidad de estos niños por su condición de crianza necesita enseñarles un nuevo estilo de vida eso es humanismo no ha entendido ni siquiera que es humanismo no utilice la palabra cuando nosotros hablamos realmente de humanismo es servir al hombre o sea coger las escrituras y torcerlas para servir al hombre no para que el hombre sirva a Dios entonces yo conozco gente que coge las escrituras y para su situación coyuntural la transforma entonces necesito que necesito que robar no sea pecado entonces aquí dice que David fue y tomó y mire manito se lo digo es que yo recibí la profecía que David robó y entonces a mí también me dio ese derecho de robar y entiende que eso es humanismo torcer las escrituras para mi beneficio y no hacer la voluntad de Dios pero si yo necesito por ejemplo que los niños del Siruma que es un barrio un barrio pobre de Santa Marta conozcan cómo comportarse para que en ese comportamiento ellos aprendan a adorar a Dios y a ir a sus casas y hacer evangelio vivo entonces yo tengo que usar ¿qué? la ley no como instrumento de salvación sino como un instrumento para que ellos puedan ser más efectivos llevando ¿qué? el evangelio la ley se convierte en ancila en cierva en burro de el evangelio Pablo lo hará Pablo lo hará y por eso la gente no entenderá a Pablo porque por ejemplo Pablo llega a una sociedad en donde la gente lleva la vida promiscua como se le da la gana y se casan varias veces y fuera de eso comen de los sacrificados a los ídolos y no han entendido eso y entonces Pablo resultará predicando como si fuera ley para que ellos se corrijan en algunas prácticas que tienen que para poder vivir mejor el evangelio entonces obvio hay cosas que nosotros tendremos que modificar que fue excelente lo que nos enseñó ayer Marta ella no nos estaba enseñando sino que ella estaba contando su vida su experiencia y eso fue espectacular donde usted está por ejemplo el evangelio que están llevando en Montería en una situación que no es la misma ay pero ustedes no como así que ustedes no tienen escuela dominical sin escuela dominical no hay salvación y dijo no entendió hay que modificar porque esto está haciéndose en una casa con unos niños hay que llevar a los niños en el culto y después del culto de pronto hace una enseñanza ya desconectar y entonces venga y les dice ¿qué fue lo que aprendimos? entonces esa enseñanza llevar a los niños y hacer las actividades y todo ¿sí? ¿cómo nos adaptamos? ¿cómo hacemos? por ejemplo si yo estoy en un clima muy cálido y la Santa Cena se me pudre por el calor y la humedad o sea el jugo de uva se fermenta y se daña y hay gente que tiene debilidad en el estómago y no puede comer nada fermentado y le va a causar un daño entonces yo tengo que celebrar la Santa Cena no al final tengo que celebrarla ¿dónde? al principio o de pronto tengo que diseñar un culto especial para la Santa Cena los viernes vamos a hacer culto de Santa Cena bonito ¿no? y entonces todo está centrado en servir la Santa Cena tomárnosla hacemos los cantos y chao para la casa no no porque la Santa Cena si no es el primer domingo del mes y con guantes entonces esa Santa Cena no vale burro burro reburro no entendió eso le pasó a los fariseos ellos cambiaron el sentido de la ley Dios no se equivocó Dios dio la ley de una manera correcta porque el final de la ley es entender que por más de que se esfuerce el hombre al final toca sacrificar un cordero para presentarse delante de la presencia de Dios no sin guantes no hay Santa Cena no hay viejo yo sufro en esa en esa en esa en esa tensión que se crea de cómo ser respetuosos pero cómo no ser ¿qué? religiosos porque la religión es asesina la religión mata la verdad de la vida de fe y es peligrosísima porque crea una fe cosmética una fe que toca mirarla y fuera de eso si yo tengo el problema histriónico algunas personas tienen ese problema histrionismo es una deficiencia en la personalidad donde yo tengo que ganarme el beneplácito de los demás mostrando actuando entonces para orar yo tengo que botarme al piso y gritar hasta quedarme ronco entonces para para hablar de la palabra entonces tengo yo a veces uso histrionismos pero la gente los toma ya después como entonces una vez con un hombre yo le dije estamos en Cuba y entonces yo dije entonces yo tenía la biblia y tenía la hojita que divide Mateo y Marcos Mateo y Malaquías y entonces para enseñarles a los pastores dije entonces ¿qué? agarro la biblia y la rompo y rompí esa hoja entonces ellos quedaron usted entiende que era un método de enseñanza pero después un hombre agarró y toda la vez que iba a hablar con alguien rompía las biblias y rompía las biblias porque como a él lo impactó para parecer para parecer artista él rompía las biblias no entendió la enseñanza no es rompiendo biblias que se predica el evangelio ¿cómo cómo nosotros aprendemos mire es que Jesús es demasiado perfecto hermoso bueno sabio correcto él tiene la medida ¿cómo aprendemos nosotros a ser mediadores del evangelio en esa medida? ¿cómo no nos volvemos religiosos ni mentirosos ni falsos ni fariseos? y a propósito los grandes los grandes contradictores de Jesús no serán los pecadores serán ¿quiénes? los fariseos o sea fariseos significa los piadosos los piadosos que con un celo con un celo equivocado terminarán rechazando el sentido verdadero del propósito de Dios con celo o sea con celo de Dios pero terminarán deshaciendo las cosas nosotros por ejemplo en Cuba a los pastores les damos la alimentación pero eso se convirtió en un en un problema entonces ya no se puede hacer porque el pastor en lugar de estar pendiente del seminario ahora está pendiente de donde consigue una una libra de puerto más barata para poder quedarse con tres pesitos en el bolsillo entonces lo que era bueno se convirtió de qué en mal entonces cuidado que nosotros sepamos cómo cómo está actuando Jesús come no necesita comer pero Jesús come solamente para enseñarle a los discípulos que él tiene carne y no es un fantasma que tiene carne y hueso le dice mire un espíritu un fantasma no tiene carne y hueso toquenme toquenme no no es suficiente no es suficiente con que lo toquen entonces denme de comer ven y le soplo mire ah para recibir el espíritu santo hay que soplar no pero donde dice eso pero nosotros en nuestra ignorancia por eso por eso tenemos que ser tan cuidadosos con la información porque algo que alguien no entienda puede convertirlo en un ritualismo sin sentido pero ese no es el problema el problema es que ese ritualismo se convierta en un obstáculo para la vida de la fe de los que vienen a Jesús el bautismo en agua ¿quién se podía bautizar en el libro de los hechos? ¿quién se podía bautizar? el que cree el que cree bautice y entonces va Felipe con el eunuco etíope y en un transcurso de camino le dice ¿crees? sí entonces bautices entonces no si no se bautiza inmediatamente ya no ese bautismo no vale no puede esperar inmediatamente venga ¿dónde lo bautizo? venga ese es el caso de Felipe y de ese eunuco etíope pero resulta que si nosotros no podemos hacerlo sino una vez al mes para ahorrar agua y para poder hacerlo mejor y para poder organizar la logística pues lo hacemos una vez al mes pero no, no puedo entonces cada seis meses entonces no una vez al año pero no resulta que alguien yo conocí una pastora me perdonan pero a veces la mujer le pone mucho sentimiento a las cosas entonces ella quiso que los bautizos fueran lindos 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 ¿sabe qué hizo? le echó esencia de canela al agua y le puso pétalos de rosa y eso pareciera un baño de luna ¿entiende que esa cosmética le hace perder la fuerza? no, si no es con agua corriente no se puede bautizar hay gente que no bautiza en el mar porque si no ¿dónde dice que es con agua corriente? ¿dónde dice que no puede ser en una piscina? no, pero entiende que esa deformación empieza a convertirse en un ritualismo fariseo que no tiene sentido que se convierte ese en un obstáculo para la predicación del evangelio hemos de tener una apertura de mente hemos de aprender de Jesús que no se dejó someter de los fariseos sino que hizo fue la voluntad del Padre ¿cómo nosotros predicar el evangelio de una manera honesta verdadera con conocimiento de la verdad con sabiduría? bueno hemos hablado de varias cosas y aquí vuelvo y se repiten esos elementos Jesús les dice que que él lo que él hizo vayan y lo enseñen a otros todo este es el ejercicio de la labor de la iglesia porque en eso en eso está el propósito de Dios ¿cuál es el propósito de Dios? ¿cuál es la voluntad? la voluntad de Dios no es un seminario que se dicta que yo me lo aprendí porque me lo reveló un ángel a mí ay viejo yo lo he dicho públicamente y está en la página de internet yo conocí del Señor en la iglesia cuadrangular a mí nadie me predicó yo solito yo solito entendí el evangelio frente a un computador eso dijo un hombre que me llamó a mí el día del padre a decirme padre espiritual le dijo ya no sea tan tonto viejo no me diga padre espiritual pero después cuando se le subieron los humos a mí él lo dice públicamente a mí nadie me predicó el evangelio yo solito frente a un televisor a un computador me convertí ¿usted entiende que lo que hay detrás de eso? porque él no quiere deberle a nadie nada porque él es mejor que Dios y después de eso a otro hombre bueno entonces yo estudié yo aprendí en la iglesia cuadrangular le debo la vida a la iglesia cuadrangular no es a Cristo viejo no sea bobo entonces le debo la vida a la iglesia cuadrangular pero después de nueve años de ministerio conocí de la voluntad de Dios no sé si decir de la voluntad de Dios conocí que el evangelio no podía ser antropocéntrico sino teocéntrico por medio del pastor Kidong Kim un pastor coreano de una iglesia bautista ¿quiere decir que lo que diga ese pastor es santa palabra de Dios? no pero déjeme decirle tengo una deuda con él porque me enseñó a hacer un giro hacer un giro hay algo que llaman el giro el giro copernicano ¿qué es el giro copernicano? que antes el hombre pensaba que esta era la tierra y que alrededor de la tierra giraba todo el sol la luna y los planetas pero Copérnico se dio cuenta que no eso era una mentira que realmente la tierra giraba ¿qué? alrededor del sol y era un planeta más esto le costó la vida a mucha gente a Galileo Galilei casi lo matan por eso ¿quiénes? ¿quiénes? ¿quiénes casi matan a Galileo Galilei? los religiosos porque en la Biblia dice que Josué paró el sol detente sol en Gabaón y tú luna en Azcalón ¿cómo se atreve a contradecir las escrituras vieja? y entonces lo hicieron retractarse porque los religiosos no tienen la apertura para entender que en esa porción la Biblia no está hablando de astronomía y que la forma de decirlo es así hay expresiones que no se pueden decir de otra manera que no están reflejando la realidad pare un minutico pare un minutico ¿quién puede parar si todo se mueve? pero yo digo pare un minutico ¿y quién puede parar el tiempo? lo que yo estoy diciendo es venga espere deme un tiempito a mí nadie puede parar el tiempo no, no hablen correctamente eso no es correcto no he entendido entonces este giro mostró que el centro no era la Tierra que el centro era el Sol y después aprendimos que ni siquiera el centro es el Sol porque el Sol pertenece el Sistema Solar está en un extremo de una galaxia de 200 millones de galaxias que se llama la Vía Láquia este giro copernicano o sea entender que la Tierra no era el centro sino que la Tierra giraba alrededor del Sol hizo un cambio en el pensamiento de todo el conocimiento de toda la filosofía de la música del arte de todo bueno la bondad la bondad de la enseñanza del pastor para mi vida fue entender que Dios no giraba alrededor de mí que si yo hubiera sido la única criatura en el mundo para salvar él lo hubiera hecho porque Jesús vino fue a morir por mí que Jesús es el plan B de Dios que si el hombre no hubiera pecado Jesús no habría venido pero como el hombre pecó Jesús vino lea conmigo perdón primera de Pedro capítulo uno versículos dieciocho al veinte alguien que lea por favor sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros se ha dado cuenta que él está destinado desde antes de qué o sea que la destinación de Jesús de rebajarse y hacerse hombre no está relacionada con el pecado del hombre ni tampoco con la caída de Satanás sino que Dios tiene un propósito con el Hijo y en ese propósito algo va a suceder en el camino entiende que Jesús no es el plan B de Dios entiende que si yo hubiera sido el único en el mundo Jesús habría muerto por mí entonces ese evangelio antropocéntrico ha causado mucho daño porque ese evangelio antropocéntrico lo que ha producido gracias Patricia lo que ha producido es que el hombre piense que Dios es su siervo entonces ahora la oración es dame y hazme y sabes qué para que me des tener unas moneditas venga te voy a sellar esta palabra con un billetico y estamos convirtiendo a Dios en siervo del hombre Dios le sirve al hombre pregunta si claro el hijo vino y murió por él pero el hijo vino y murió por él para que el hombre le sirva a Dios para que el hombre lo reconozca como Dios como el hijo de Dios tú eres por eso el evangelio tiene dos pedazos primero tú eres el Cristo o sea tú moriste por mí pero segundo tú eres el hijo del Dios viviente ahora yo muero por ti usted sabía que tenía que morir por él el que estima su vida y la guarda y la quiere guardar entonces va a morir pero el que muera por causa de él va a vivir eternamente hay que morir por él es necesario morir por él pero eso no se predica en la iglesia se predica venga con una platica reclámenle a él las bendiciones de este mundo porque es en este mundo este giro copernicano o sea entender que el evangelio no giraba alrededor de mí sino que giraba alrededor de Dios que parecería algo que es evidente y no lo es en eso consiste ese elemento tan importante que me enseñó el pastor Kim ahí está en la página de la iglesia en mi bibliografía ahí dice el reconocimiento de a quien le debo pero no no ve que a mí a mí esto no me lo enseñó nadie viejito a mí un ángel me lo reveló cuando usted empieza a hablar de esa manera entienda usted se chaló y se perdió me encantó que la pastora ya que le dijo yo no enseño la voluntad de Dios yo enseño ahora la predicación que Dios me da a través pero aprendió la estructura aprendió la estructura y yo espero que haya aprendido bien si está haciendo eso es porque aprendió bien porque si ella estuviera diciendo como dice la voluntad de Dios perdió 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 hablando de la voluntad de Dios como una enseñanza dogmática de doctrinal entonces nosotros tenemos que reconocer que han sentido las personas hasta los malvados para ayudarnos en este camino de salvo y no podemos desconocerlo ¿qué hacemos? no podemos desconocerlo yo tengo que darle gracias al pastor que aunque era humanista me predicó el evangelio y me hizo nacer de nuevo gracias a ese hombre pero era un humanista perverso malvado el cual no tolero porque el celo de Dios ay viejo se le metió el demonio de su papá y no sabe lo que le está ocasionando de daño para hacerlo como un instrumento santo delante de Dios tenemos que despojarnos miremos el sentir de Cristo Jesús que es capaz de aunque no tenga hambre pedir un pescado y un canal de miel para mostrarle a los otros que él está vivo en carne es que fue tan buena tu predicación ayer meditar tienes esa perdida de mente la misericordia por el perdido como él se hace humilde como nosotros como se rebajó no yo no me voy a rebajar bueno esto del evangelio teocéntrico no sé si decirte teocéntrico aquí me molesta porque me molesta conmigo mismo este evangelio en el cual el centro es Dios no nosotros es lo que nosotros tenemos que enseñar y esa es la voluntad de Dios que todo aquel que vea al hijo y cree en él no se pierda mas tenga vida eterna si yo sé que la labor de Marta es muy importante enseñarle a los niños a decir por favor pero si se queda en eso perdió ella les enseña a decir por favor con dos razones uno para saber que tenemos que tener un agradecimiento siempre con Dios que nos salvó y dos para que cuando vayan a su casa den testimonio de que algo está haciendo Dios en sus vidas se da cuenta tan clave pero si los niños aprenden a dar gracias a Dios que nos salvó aprender a decir por favor no sirve para nada no sirve hacer mejores seres humanos no sirve eso lo puede hacer la psicología eso lo puede hacer tengo ganas de sacar la palabra humanismo de mi repertorio eso lo hace la filosofía del hombre pero solamente tener vida en el espíritu lo hace la palabra de Dios de modo que si llegan esos 50 niños aprenden a decir por favor pero jamás reciben la vida en el espíritu no sirvió para nada muy linda la labor pero tienen que predicar el evangelio y en esa predicación del evangelio adaptarás según las circunstancias imagínense si yo llego a Wall Street y le enseño a los ejecutivos a decir por favor perdí ¿cómo me adapto? ¿cómo me adapto para que el evangelio no sea solamente para los judíos sino también sea para los gentiles ¿cómo me adapto para que este pastor de la iglesia que tenía en uno de los lunapares en uno de los lugares terribles de Cali pudiera recibir a la esposa de un hombre culto que era arquitecto no, el evangelio no es para los ricos no viejo entonces usted no entendió no hay ricos ni pobres no hay hombres ni mujeres no hay judíos ni griegos ¿cómo no nosotros? pero pero ojo ¿cómo tener la apertura de mente para saber que hay un campo blanco con los sordos y entonces yo haré una iglesia para sordos porque entiende que es el campo blanco y de pronto si yo no puedo recibirlo pues sí me tendría mire ¿sabe que yo le recomiendo esta iglesia que no es para sordos es una iglesia para gente que escuche pero conoció gracias porque conocí el evangelio pero usted me envía a otro lado ¿cómo hacer esta iglesia para niños? pero ojo no puede ser solamente para niños porque no queremos solamente niños los papás de esos niños tienen que venir y ella tiene que adaptarse para cómo hacemos para llegar a los papás está diciendo tengo una deficiencia en que no he sido dirigente en esto ¿cómo proyecto esto de los niños ahora? ¿cómo llego a los papás? y si le toca hacer una obra de teatro de Navidad humanista ay bienvenida y bendito el humanismo si nos sirve como el instrumento para llevar a sus papás a los pies de Cristo no se cierre no se cierre no pierda la sabiduría sino entienda cuál es el propósito de todo lo que nosotros estamos haciendo como mediadores del evangelio yo no le puedo hablar de una manera una vez vi a una persona en escuela dominical con niños de tres años estaba en esta posición no estoy exagerando yo soy histriónico pero no estoy exagerando yo soy histriónico es por la pedagogía pero no es en el tablero hay un tablero que no es no es de pared sino que está entonces cuando el Dios absoluto que está por encima del universo salió y se rebajó para yo dije ay huevo y fui a donde el director de la escuela dominical le dije mira ese man sáquelo de la escuela dominical él no sirve para enseñarle a los niños de tres ni a los de quince el hombre no ha entendido el hombre tiene un problema en el ego en el que quiere mostrarse como un erudito y no le importa ante quien sea tan bruto es tan ciego es tan animal es que es capaz de sacrificar la vida espiritual de unos niños de tres años con tal de mostrar que él sabe muchísimo entiende que es un elemento peligrosísimo en la escuela dominical él puede ser ujier él puede ayudarnos en los medios pero no puede ser maestro de la escuela dominical porque su deficiencia psicológica se vuelve una piedra de tropiezo como hacemos nosotros para que nuestra deficiencia del alma del ser no se convierta en esa piedra para la predicación del evangelio hemos de superarnos a nosotros mismos hemos de permitir y ojo eso está mostrando su corazón lo que está lo que está mostrando eso es que es lo que hay en su corazón usted tiene la capacidad de hacerse humilde usted sabe lo que es para Pablo que es fariseo de fariseos mire un judío no se atreve a comer con un gentil no lo hace por una cuestión religiosa por una cuestión de Dios de celo de Dios por una cuestión que le está tocando sus propios tuétanos religiosos de su relación de su comunión con Dios y usted sabe que es para un fariseo de esta clase hacerse griego a los griegos por amor a Cristo usted está capaz de hacerse griego a los griegos usted va a ser capaz de hacer eso o va a ser un perfecto fariseo está usted dispuesto a despojarse de ser igual a Dios como cosa que aferrarse entonces usted no tiene el sentir de Cristo Jesús usted tiene ese sentir de Satanás que siendo siervo se quiso hacer señor y ponerse en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios tenemos un problema usted llega a una reunión de cristianos y usted sabe quién es el pastor cuando Judas va a entregar a Jesús tiene que ir a darle un beso porque no se distingue entre ellos pero los pastores ya caminamos diferente siervo como está estábamos con el pastor John en una iglesia bautista en Cuba y llegó la gente nosotros no conocíamos a nadie y llegó el hombre y le dije llegó el pastor y fue madre ya el pastor camina diferente se viste diferente usted entiende que es una espiritualidad ¿qué? cosmética ora diferente ora diferente usted ¿se ora por los alimentos? señor te amo gracias por estos alimentos hermano ¿quiere orar por el culto? oh padre padre de la gloria padre de misericordia dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero ¿qué tiene que cambiar la voz viejo? ¿por qué tiene que que subir el volumen hasta unos extremos horrorosos? ¿por qué tiene que empezar a usar una palabrería? ¿usted piensa que por su palabrería será oído? ¿no sabe que así hacen los hipócritas? ¿cómo nosotros tenemos que ser como Jesús? no hay impostación en él no hay mentira en él pero sobre todo él está dispuesto a rebajarse al nivel nuestro no que usted se suba él nos dijo venga suba hacia mi nivel no podemos no podemos él se rebajó y es más no se rebajó a nuestro nivel se rebajó aún todavía más ¿está dispuesto a rebajarse más? ¿cierto que no? porque su corazón es enfariseo porque su corazón es satánico porque usted quiere tener cuidado de sí mismo a usted lo que le importa es que lo alimente no alimentar no es que el alimento que estoy recibiendo viejo entonces sea usted tan humilde padre del alimento usted lo que quiere es recibir usted lo que quiere tener es cuidado de sí mismo como le dijo Pedro al Señor Señor ten cuidado de ti es que yo tengo que cuidar es mi espíritu porque mentira ten cuidado de ti mismo y le dijo apártate de mí ¿qué? Satanás porque tú estás buscando es hacer tu propia voluntad no la voluntad de Dios o sea lo que hay en su corazón no es el deseo de que la iglesia tenga la formación espiritual para crecer en el conocimiento del Señor sino que lo que quiere usted es hacer su propio reino ¿usted tiene esa labor tan delicada que nosotros tenemos como ministros del evangelio? que nosotros tenemos que aprender a ser simplemente ¿qué? burros no es difícil es delicada pero no es difícil el contrario es muy sencilla aprenda a ser burro viejo no se crea nada no sabemos en cuanto a Dios no sabemos nada no sabemos nada y nosotros tenemos que estar en ese deseo en ese anhelo de conocerlo no intelectualmente cuidado sino de conocerlo en la transformación de nuestra vida de llegar a ser como Cristo Jesús de llegar a ser capaz de hacernos judío a los judíos griego a los griegos excita a los excitas ¿está dispuesto? ¿está dispuesto a hacerse como un niño de la costa para salvarlo para Cristo? ¿o no ha entendido? no ellos tienen que aprender a ser bogotanos ellos tienen que aprender a ¿sí? el culto tenemos que hacerlo como se hace en la santa iglesia palabra viva a las once de la mañana a las once de la mañana nadie hace culto en la costa pues muy caliente demasiado caliente entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo modificamos las cosas externas para realmente siempre que lo que es espiritual permanezca? por eso tenía yo tanto miedo de aprender de enseñar hebreo porque le aseguro no tenía que hacer los tontos los tontos quiero decirlo como lo dice Pablo gálatas imbéciles pero no los tontos terminarán volviendo mesiánicos los tontos terminarán desgañitándose por aprender hebreo porque si yo soy hebreo ya soy tres pisos más que usted espiritualmente viejo yo soy hebreo no se preocupe con español no necesitamos el hebreo para entender la voluntad de Dios pero si podemos profundizar un poquito yo aprendí por ejemplo yo tengo una fórmula de fríjoles algunos fríjoles buenísimos pero estaba viendo una película turca en donde él llega y le dice al abuelo échale a la carne un poquito de canela porque la canela ata el corazón no es una fórmula de broguería sino que la canela tiene usted ha escuchado el olor de la canela que le produce a uno como un deleite y entonces yo vi la película el viernes y el sábado tenían un fríjole y yo dije voy a echarle un poquito de canela a mis fríjoles y cogí la carne y le eché un poquito de canela y la revolví e hice los fríjoles pastor John y mi estimada Paola ¿cómo quedaron esos fríjoles? mejor que como han quedado siempre usted tiene la capacidad no mi fórmula es la fórmula que ya no viejo perdimos donde nos quedamos ahí si nosotros nos volvemos estáticos perdimos si nosotros no tenemos la capacidad de cambiar la mente eso fue lo que le pasó a los fariseos no pudieron cambiar eso es lo que le va a suceder a Jacobo al hermano del Señor no pudo cambiar su mentalidad judía y terminará convirtiéndose siendo siervo del Señor terminará convirtiéndose en una de las peores piedras de tropiezo para el cristianismo el judaizar fue lo peor por eso Pablo tendrá que escribir todas las cartas contra judaizar gálatas y sin embargo teniendo gálatas todavía hay gente que se judaiza increíble eso es impresionante ¿por qué? porque en la religión hay un tufillo de superioridad y resulta que Jesús se hizo ¿qué? humilde humilde hasta la muéstrame un humilde y le mostrará a uno que ha nacido de nuevo muéstrame a un envanecido y le mostraría a un satánico hijo del diablo ay no le diga así Jesús se lo dijo a Pedro apártate de mi satánico entiende que ser satánico no es vestirse de negro y sacar la lengua y no eso es un remedio eso es una eso es una payasada eso es una caricatura grotesca que es real nadie satanás no satanás no necesita de eso porque solamente se van a convertir en satánicos los que quieren buscar a satanás 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 necesita ese engañar ¿cómo engaña? ¿cómo engaña a satanás? ¿cómo dice la vida que satanás engaña? vistiéndose como ángel de luz siendo más espiritual que los espirituales siendo más santo que los santos siendo más espiritual que los espirituales parecía más santo volverse judaizante parecía más deleitoso por eso dice Pablo gálatas imbéciles ¿quién los sedujo? esto es una seducción nosotros tenemos que tener peligro con la seducción la seducción es que los sentidos nos desvían al propósito de Dios me encanta un hombre de la iglesia que no quiere bautizar con bata pastor obliguelo no si quiere bautizar sin bata pues que bautice sin bata nosotros bautizamos con bata por una razón queremos que la foto salga linda una cuestión cosmética no sin bata no se puede bautizar no es por una cuestión cosmética para que todo se vea decentemente y de norte ¿y por qué oscura? ¿por qué es un entierro? no porque resulta que el blanco cuando se moja se transparenta y se puede convertir en un show de camisetas mojadas entonces queremos guardarnos o si no estamos usando una camiseta y que dice bote por duque pues no eso en la foto se ve feo entonces con el azul oscuro pues se disimula el traje que llevaba debajo se ve azul bonito se ve ¿sí? por eso si tuviéramos un color mejor pues lo haríamos pero a mí estéticamente no me parece que haya otro color oscuro que sea tan bueno como es de pronto el gris no lo había pensado ahora lo pienso es que el azul me encanta visto que todo en la iglesia es azul no el azul es el color santo porque es el color del cielo espiritualmente hablando ay no no entiende que uno puede mire si uno se vuelve espiritualoide se pierde se pierde eso es peligrosísimo si uno no entiende el sentido real real de las cosas Jesús se encargará de quebrar todos los ritualismos toda la religiosidad Jesús es un dolor de cabeza para los fariseos porque les quiebra toda la religiosidad ¿cómo se le ocurre sanar en sábado? ¿cómo se le ocurre tocar a un muerto? ¿cómo se le ocurre que una hemorrisa lo toque? ¿cómo se le ocurre entrar en la casa de un publicano pecador a comer con él? eso es un escándalo eso es un escándalo aquí en Palabra Viva no se hace así viejo ¿cómo se le ocurre celebrar un culto en una cárcel en medio de los asesinos? estábamos en la cárcel distrital y llevamos el evangelio y se convirtieron 10 presos en la cárcel volverse cristiano es lo peor porque los demás presos lo obligan a portarse bien ya no puede mentir ya no puede robar ya no puede estafar porque le pegan le pegan una muenda ah ustedes son cristianos y no están siendo cristianos venga viejo debíamos de montar eso en la iglesia ¿no? ¿por qué no se me ocurrió ¿por qué no se me ocurrió antes? vamos a hacer un grupo de matones y al que no sea cristiano lo obligamos a ser cristiano no había bautisterio no había bautisterio había una posética de esta altura de esta altura y de este ancho cuadrada para lavar los traperos entonces llenamos la poceta y comenzamos a cantar me has tomado de tus manos de tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón para darte las gracias y esos hombres curtidos por la maldad comenzaron a llorar y uno a uno venían y pasaban a la poceta tenían que hacer lo siguiente porque la poceta no daba sino para uno entonces él tenía que meterse a la poceta arrodillarse en la poceta tomar posición fetal y tirarse y después de eso nos tocaba casi que con un sacacorcho sacarlos quedaban ahí y después de que los sacábamos teníamos que volver a llenar la pocetica y mientras tanto los otros seguían cantando cuando terminamos todos los presos esa cárcel tiene varios niveles todos los presos estaban mirando por las rejas y nadie hacía ningún chiste vulgar ni decía nada y un silencio absoluto yo no he conocido un lugar más santo que ese lugar fue más santo que el lugar santísimo de su vida ¿se entiende eso? la santidad no es cosmética la santidad es el acto de la misericordia de Dios que nos quiso tocar rebajándose él se rebajó ¿está usted dispuesto a rebajarse? pero no ve que Satanás convirtió el cristianismo en algo diferente en subirse y por eso ahora los apóstoles no son apóstoles son que superapóstoles así lo dijo Pablo desde su época los superapóstoles que tienen que tener una apariencia de piedad y culto a los ángeles y que hablan de las cosas que no conocen envanecidos por las artimañas del error ¿entiende que son las artimañas del error? ¿entiende que es ser envanecidos? y hablan de los eones y de las genealogías interminables y de las prácticas ascéticas que sirven para la carne pero que en cuanto a la conciencia y en cuanto al espíritu no pueden hacer perfecto ¿a quién? a nadie ¿cómo hacemos para hacer el evangelio como lo que es? la sencilla la sencilla manifestación del amor de Dios para mostrarnos que si entramos en su casa vamos a tener ¿qué? vida eterna eso lo vimos anoche con la palabra padre padre significa la invitación a la casa desde Dios ¿se acuerdan? esto es un poco de cábala ¿no? pero esto es Dios esto es Beth que es casa pero esto es padre y fíjense que la casa no tiene entrada por acá la casa tiene entrada por acá para que nosotros que somos acto segundo entremos a la casa del padre pero esta casa sale del padre la casa espiritual es ¿quién? Jesús es nuestra casa para que nosotros tengamos acceso al padre es su misericordia está dispuesto a rebajarse viejo está dispuesto a dejar de que lo alimenten para querer empezar a sembrar hasta ahora el trigo para que otros tengan el pan ¿está dispuesto a morir a sí mismo para dar vida a muchos? o no usted quiere que le sirvan la mesa ya me sirve aquí no el terreno está sin cultivar y cuando el terreno está sin cultivar toca empezar por entrar y sacar las piedras y ponerlas en el camino y construir con las mismas piedras con las mismas piedras del terreno hay que construir ¿qué? el redil no puede ser con piedras ajenas con las mismas piedras del terreno tiene que armarla cerca y después tiene que entrar y sacar los arbustos que no sirven las malezas y sangrar las manos y después hay que ir y empezar a pegar a subsolar la tierra y después toca entrar con un instrumento más pequeño y hacerla más y después toca entrar con la semilla regarla y después toca entrar con el agua y echarle y después toca empezar a quitar las malas hierbas y a matar los gusanos que empiezan a comérsela y después toca poner un tutor para que las matas crezcan bien y después toca cosechar y después de cosechar toca limpiar y después de limpiar toca trillar y después de trillar toca hacer los panes y después toca meterlos en el horno y cuidar y después se sentará y comerá ¿cuántos quieren? dijo Cristo a la cruz conmigo hoy ¿saben cuántos quieren? todos quieren sentarse a la mesa pero nadie quiere pagar el precio él dijo el que esté dispuesto a morir y llevar fruto este se sentará conmigo en la mesa para que nuestro padre nos sirva y comeremos juntos usted quiere comer perdió pero usted quiere convertirse en alimento ganó entendió 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 pero el lavador dice Pablo estoy inventando esto para poder disfrutar de los de la mesa primero tiene que trabajar hay que pagar un precio y que ese celo que ese anhelo yo sé que usted está aquí porque tiene celo de Dios y yo no sé que estaría gastando la mañana de un miércoles acá ese celo úselo para ser un mejor pues mire usted no sabe usted no sabe los galardones que tiene una persona que es capaz de entrar a crear un nuevo campo de cultivo eso es pero mejor dicho las medallas las el placer que tiene Pablo de decir mire yo no quiero crear en otro lugar yo quiero hacer yo quiero participar yo quiero entregar la vida yo quiero yo quiero completar yo quiero completar lo que falta del sufrimiento de Cristo por su iglesia yo quiero sufrirlo ¿está dispuesto a sufrir? ¿o quiere que todos se lo sirvan en bandeja? ¿se malcrió? ¿se malcrió? ustedes saben los hijos menores somos malcriados pensamos que todo está dado y eso es un problema porque nos enseña a enfrentar la vida y después tenemos problemas fácilmente oídos está dispuesto a pagar el precio por el evangelio entonces él le dice a los discípulos mire no eches un caco roto Dios ha permitido que estemos aquí para que escuchemos estas burradas pero crea que en esas burradas hay palabra de Dios y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día ¿ustedes saben quién eran los que estaban pendientes de todo lo que hablaba Jesús para cazar una de sus palabras para poder acusarlo? a mí me da risa ¿no? yo tengo aquí copies de la prédica y están viendo a ver en qué me equivoco y después pastor usted dijo ay perdóneme si usted lo ha hecho ¿no? 20 personas me hacen eso no se preocupe que usted no es el único a veces yo doy ejemplos de la persona está hablando de mí no de usted y de 20 más bien por eso siempre hablo de mi mamá porque mi mamá no se pone me perdona cuando hablo contra ella pero hay gente que está pendiente en qué fallamos para pero hay correcciones que son buenísimas por ejemplo don Ricardo me enseñó él tuvo un criadero de gallinas y los pollitos no abren el pico para que la gallina los alimente eso es un error garrafal lo que pasa si yo tengo la imagen de los pajaritos en los nidos pero las de corral ya me enseñó él de una se alimenta ojalá usted sea un pollo ojalá usted fuera un pollo o sea que no esté aliménteme 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 no ojalá usted de una ya nació de nuevo pues madre hay que hacer de una efectivo ya me sirve el ejemplo para otra predica lo tomé bien pero claro los pajaritos ahí están luchando por la comida por la comida y está bien ese tipo de corrección ayer también me dijo Jaime viejo la revolución la entrada triunfal de Fidel Castro no fue en el 64 fue en el 59 y hay gracias pero es que en esa década se dieron muchas revoluciones estudie es lo mismo que en los años de 1800 entre 1800 y 1810 se dan otra serie de revoluciones la revolución francesa la revolución de aquí de América Latina todo es 1800 son cambios de Dios o de los o de los que gobiernan este mundo quien está detrás de los cambios Dios o los que gobiernan este mundo quienes produjeron la primavera árabe los que gobiernan este mundo o Dios quien produjo la invasión a Irak los que gobiernan este mundo o Dios entiendan que hay quienes gobiernan este mundo quienes promueven el homosexualismo el aborto el libertinaje sexual el que usted no tenga hijos sino que tenga perros quien promueve eso Dios o los que gobiernan este mundo entonces a Dios se le salió las cosas de las manos no en su voluntad en su voluntad él está dejando que ellos lo hagan y lo está usando esa fuerza la está usando para su propósito es necesario no se preocupe Dios no se ha equivocado entonces la guerra no es contra el aborto la guerra es contra Satanás que no quiere que la gente escuche el Evangelio no se vaya a perder en eso voy a dedicarme a investigar quienes son no viejo se pierde se pierde dedíquese a investigar más bien la palabra de Dios para enseñarle para predicar entonces el Señor dice dice ahí es necesario que el Cristo que padeciera es necesario padecer él nos dijo a nosotros quiere ser iglesia tiene que padecer juntamente con él no yo lo que quiero es alimentarme no pegués no es lo que el Señor está enseñando no venimos para ser servidos sino para qué para servir y dar la vida en rescate por muchos ese es el sentir de Cristo Jesús por eso en la iglesia no hay líderes en la iglesia lo que hay es qué siervos porque el líder quiere que les sirvan pero el siervo quiere es qué servir es completamente diferente al pensamiento a la política de este mundo y entienda que el problema no está en la palabra el problema está en el pensamiento que eso genera siervo pero entonces ahora la palabra siervo ya perdió connotación porque siervo significa que entra siervo hola siervo que cosas tan duras somos nosotros nos tiramos hasta la navidad entonces tenemos que ser sabios era necesario que Cristo padeciera les dice era necesario esto tenía que pasar pero dice la Biblia ahí versículo 44 y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los santos en los santos y en los salmos y en los salmos lo dejen a toñar y sigue entonces les abrió entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras que son las escrituras versículo anterior otra vez Janet por favor y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos ah ley de Moisés los profetas y los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las escrituras cuando la biblia habla de las escrituras no está hablando del nuevo testamento está hablando solamente del antiguo testamento y es importante entender un poco el pensamiento judío para entender que para los judíos las escrituras no tienen el mismo nivel para los judíos lo que es la palabra de Dios que salió de su boca lo que no pueden negar lo que lo que es mejor dicho impajaritable lo que no se puede sustituir ni añadir ni quitar ni tocar ni que tiene que ser tal cual es la Torah o sea la ley de Moisés los profetas no son los profetas nuestros profetas mayores profetas menores no para ellos y que pasó con los históricos ay Jesús se equivocó porque no yo aprendí en el instituto que los históricos para los judíos no hay históricos eso es un carretazo que usted se aprendió en el instituto que le enseñaron mal teología sistemática no hay históricos para los judíos para los judíos los libros de los reyes los libros de crónicas son que proféticos el libro de Daniel no es profético para los judíos el libro de Daniel corresponde a los salmos como así los salmos son solamente los salmos no los salmos son realmente los otros escritos ellos dividen las escrituras en Torah que son los cinco libros de Moisés o Moisés o el Pentateuco para nosotros Penta porque en el griego Penta significa cinco éxodo Levítico número Deuteronomio y Génesis para nosotros es Pentateuco pero para un judío usted le dice Pentateuco y dice ¿qué me está diciendo? si usted le dice Moisés le entiende lo que Moisés habló de mí es todo lo que está escrito en la Torah para nosotros ley significa imposición pero para los judíos ley significa es enseñanza instrucción camino que es diferente porque para nosotros la ley es una cosa obligada para ellos es una decisión yo pongo camino de bendición o de maldición pero para nosotros los latinoamericanos inclusive la ley es una cosa absurda y para la religión porque la ley no sé si usted sabe este dicho la ley se acata pero no se cumple ese es el pensamiento latinoamericano venían las leyes desde España del rey y los gobernantes de América colocaban las leyes sobre la cabeza y decían la ley se acata pero no se cumple o sea no se vive solamente le queda la palabra ¿dónde? y se vuelve cabezón no se vuelve vida para los judíos no es así para los judíos la ley es un camino que yo estoy caminando que estoy viviendo cada día lea el salmo 119 y entienda que es la ley para los judíos entonces para ellos la ley o Moisés o el Pentateuco es la Torah diferente a nuestro concepto de la palabra por eso es necesario aprender un poquito de idiomas bíblicos un poquito los profetas son los Neviín Neviín significa el que habla de parte de Dios necesariamente no tiene que ser el que está diciendo que va a suceder un evento sino que quiere decir el que está comunicando el mensaje y cuando usted lee la profecía la profecía no se puede leer de una manera dogmática cerrada por eso le digo que tenga una apertura no solamente en la mente sino en el corazón porque usted si usted aprende de una manera mala usted repeticirá la misma tontería toda la vida resulta que las escrituras tienen una habilidad las escrituras están hablando que la está escribiendo las escrituras están hablando de la situación que en ese momento la persona está viviendo las escrituras están hablando de algo que ocurrió en el pasado que la persona no vivió y de una manera espiritual Dios está comunicándolo inclusive sin que él lo sepa inclusive sin que él lo entienda las escrituras están hablando de un evento que puede suceder prontamente en el futuro las escrituras pueden estar hablando del Mesías que va a venir y las escrituras pueden estar hablando de la iglesia que estamos pasando ahorita y las escrituras pueden hablar del momento en que el Señor volverá se imagina esos niveles y si nosotros solamente pensamos en el momento actual nos perdimos es una forma muy limitada de ver las escrituras por eso no podemos decir es que el templo es porque perdimos nos cerramos nos sellamos perdemos la riqueza que tienen las escrituras perdemos esos conocimientos que podemos manejar por eso se lo digo nadie sabe las escrituras porque cada vez que usted se mete en ellas va a poder profundizar muchísimo más en niveles diferentes pero tiene que aprender cómo profundizar no profundizando de su propio envanecimiento y locura que se le genera usted cree que la novilla prestada está hablando de la esposa de un hombre que está contando los chismes de la casa ha leído de la novilla prestada no ha leído de la novilla prestada tiene que leer la biblia tiene que leer la biblia ¿quién habla de la novilla prestada? Sansón habla de la novilla prestada cuando la que le corta el pelo le cuenta los chismes a los a los otros entonces dice ahora entiendo que están arando con mi novilla prestada y entonces una persona dice que esa es la profecía que Dios le entregó para revelarle que su esposa está contando los chismes de la hay novilla pero usted va a cometer el mismo error se va a volver dogmático ciego cerrado con una mente limitada además con un corazón entenebrecido duro como piedra ¿qué es el templo? una persona que me diga una cosa ¿qué es el templo? la biblia habla del templo ¿qué es el templo? el cuerpo ¿qué? el cuerpo el cuerpo humano es el templo ¿sí? cuando yo hablo de templo y ojo estoy hablando del cuerpo humano templo cuerpo humano dice Pablo no se junten con una ramera no saben que cuando se juntan con ella tienen una unión espiritual ¿ustedes van a destruir el templo de Dios? ¿entiende que en las relaciones sexuales hay una unión espiritual? ¿que eso se puede convertir en un hotel de demonios? ¿entiende que en la relación sexual hay algo más que el acto sexual? porque uno se hace uno pero no porque vamos a hablar aquí del acto sexual sino para hablar de Cristo y de la iglesia bueno no puedo pensar en eso el templo ¿qué más es el templo? otra persona que me diga levante la mano y diga por favor ¿qué? Jesús es el templo él dijo si Jesús no hubiera dicho esto no lo sabríamos en Juan capítulo 2 él dijo destruyan este templo y en tres días lo levantaré dijo hablando de su cuerpo quiere decir que los escatólogos que quieren saber que cuando se edifica el tercer templo va a ser la señal de la venida del Mesías se equivocaron porque ya fue levantado el tercer templo Jesús dijo yo soy el tercer templo y cuando sea levantado o sea cuando tenga la resurrección listo Jesús muy bien Anastasia ¿quién más es el templo? ¿qué más es el templo? perdón perdón el tabernáculo el tabernáculo esta palabra no la entendemos nosotros a mí me da una risa que los ignorantes tomamos las palabras y las cambiamos dije los ignorantes porque ¿qué? viejo todos somos ignorantes yo no críe pollos ni tampoco críe caballos andaluces no sé soy ignorante en eso yo no vendo carros de marca soy ignorante en eso yo no soy contratista del Estado yo no sé cómo hacer una licitación yo no tengo ignorancia en todas las áreas de mi vida perdón no crea nada ¿sabe cuál es el problema? que los pastores aparentamos saber de todo y ahora sabemos de finanzas de economía de puericultura o sea de crianza de niños de cría de gallinas entonces hablamos que es que mire es que los pollitos y fuera de eso yo comento la imbecilidad me equivoco y después un bruto va y dice mire viejo los pollitos cuando la gallina los alimenta viejo la gallina no alimenta no señor usted es satánico porque mi pastor me enseñó que los pollitos ay no la enseñanza no era sobre los pollitos la enseñanza era cómo luchar por el alimento espiritual pero ojo siendo predicador yo no debería equivocarme en esas sutilezas me equivocaré siempre pero debe procurar no equivocarme en eso para que la gente no se enrede para no ser piedra de obstáculo entonces una persona ignorante llamaba a los elementos de la santa cena el cenáculo ¿qué es el cenáculo? porque él asoció cena del señor con cenáculo porque él sabe que la palabra es pues la palabra es bíblica no es que la palabra que habla cenáculo y fueron al cenáculo a tomar la santa cena cenáculo es una habitación una fosento no los elementos hermano le recomiendo un cenáculo ¿me puedes traer un cenáculo? porque es que yo le decía ¿qué cenáculo? ¿cómo hace que me puedes traer un cenáculo? bueno profesando ser sabios se hicieron eso la palabra tabernáculo es una palabra judía significa tienda de campaña pero no cualquier tienda de campaña es el templo armable movible que se que le dio Dios a Moisés para que lo hiciera en el desierto entonces el tabernáculo aunque es una tienda era el templo porque ¿qué significa templo? casa de Dios ¿Dios necesita una casa? no pero él la proveyó para que el hombre entre en él Dios no necesita una casa ni siquiera el cielo de los cielos lo puede contener Dios no está en el cielo el cielo de los cielos no lo puede contener él es Dios autosuficiente por sí mismo él es el único autosuficiente entonces tabernáculo o sea la tienda en el desierto es el templo ¿qué más es templo? ¿quién levanta la mano? angélica la iglesia es el templo claro que sí una vez una predicadora dijo mire cuidado no 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 fume ni tome licor porque Dios no perdonará al que dañe el cuerpo de Cristo vamos a primera de Corintios hagamos el ejercicio primera de Corintios 3, 16 y 17 no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es entonces usted no puede fumar ni tomar trago porque si usted destruye el templo de Dios que es este cuerpo Dios lo va a destruir a usted ¿eso está bien o está mal? decir eso está bien o está mal ¿por qué está mal Ludo? con micrófono porque allí está diciendo que el templo son ustedes o sea ustedes es la iglesia muy bien en Corintios siempre creo que habla del templo como el cuerpo personal pero aquí no está hablando del cuerpo personal aquí está hablando de la iglesia y aunque el predicador esté hablando de manera correcta lo que está enseñando es falso porque no está usando bien las escrituras él está por su error acomodando un pasaje a lo que el pasaje no está diciendo el pasaje no está hablando de no fumar y no tomar ni destruir este cuerpo físico está hablando de los que por el envanecimiento destruyen la iglesia porque unos están diciendo yo soy de Apolos y otros dicen no yo soy de Pablo y otros dicen no yo soy de Cefas y otros dicen no yo soy de Cristo lea todo ese pasaje en la casa de 1 Corintios 2 no le estoy echando un palazo pero se lo estoy echando porque resulta que Apolos Apolos quien no conocía muy bien era un pilo un pilo en la palabra ojo no puede ser un pilo en la palabra y no conocer bien a Apolos tendrán que tomarlo aparte Aquila y Priscila y instruirlo mejor en el camino del Señor pero Apolos es un hombre impresionante es quien le hará sombra a Pablo imagínese Pablo pero resulta que Apolos era muy intelectual porque era griego ¿qué hacemos? Apolos malvado salvaje no es es su formación intelectual él debe ser de Alejandría él debe ser griego el nombre es griego por tanto griego de padres o de madre judía y como él es tan intelectual él comienza a meter elementos intelectuales en la predicación no porque Apolos sea un malvado sino porque es su formación él no puede hablar de otra manera él no puede decir pues pucha hermano venga y le mido el aceite porque no habla así pero si usted va a predicar el evangelio en el bronx tiene que bajarse y decir pues pucha hermano si usted no cree en Jesús parcerito el enemigo le va a medir el aceite entiende que usted tiene que rebajarse si se cree algo tiene que rebajarse hermano si quiere ser instrumento de Dios Apolos tiene la limitación fíjese que el conocimiento es una limitación Apolos tiene la limitación de que como es griego entonces los burros los tontos que se volvieron discípulos de Apolos comenzar nada no bueno lo que pasa es que en la iglesia endógena si me entienden yo por eso tengo rabia con las palabras que yo pronuncio y entonces la gente comienza a creer que el evangelio es un asunto de intelectualidad y no de vida y saben que comienzan a hacer a destruir a la iglesia y sabe que si usted se mete con la iglesia Dios se va a meter con usted no sabe lo que está haciendo no sabe lo que está haciendo porque a quien ama Jesús es a su iglesia tanto que dio la vida por ella te está metiendo ahora si con la niña de los ojos por eso le dice a Pablo Pablo ¿por qué me persigues? te estás metiendo con la iglesia tu corazón no era edificar la iglesia tu corazón era envanecerte hacerte señor tu corazón no era servir tu corazón era que te sirviera que te dispusiera en la mesa que hubiera alimento viejo y había que comenzar por coger las piedras y ponerlas haciendo protegiendo haciendo ¿se entiende que es un proceso? haciendo el redil hasta ahora y no importa cuánto nos tardemos haciendo el redil entonces como ellos se creían de Apolos empiezan a menospreciar a los que son de Pablo porque Pablo aunque es un duro Pablo Pablo no es tan hábil hablando entonces no menosprecio por eso Pablo dijo como me ven débil en la presencia pues saben que ustedes se están enfrentando al Señor porque yo no he hablado como hombre yo he hablado como instrumento de Dios como me ven débil como me ven enfermo como me ven pequeño Pablo significa pequeño como ustedes me ven pequeño me menosprecian no me están menospreciando a mí están menospreciando a mí ah pero como Apolos era más elegante Apolos era griego viejo Apolos significa bello el Dios Apolos seguramente tenía dos metros de estatura y era mono y de ojos azules y con sus platulencias destruía al ejército de piernas largas si se acuerda de William Wallace en corazón valiente porque uno uno ensalza a las criaturas resulta elevándolo al hombre el hombre el hombre no es nada el hombre es un pobre tonto yo doy gracias mire eso no es una falsa piedad no es una hipocresía yo doy gracias a Dios que el ídolo de esta iglesia se cayó hace rato o sea la gente supo que yo era un ser humano como usted que tira flatulencias por la noche y que le da rabia y que tiene errores por millares y que no se la sabe toda pero ellos pensaron que eran de apolos y comenzaron ¿sabe qué hicieron? dividir la iglesia lea lo duro que hablará Pablo siendo Pablo tan duro pero Pablo es duro en qué en el espíritu en sacrificarse dijo ¿quieren que les muestre las señales de los apóstoles? mire yo he sufrido más que ellos ¿alguien ha sufrido de desvelos? ¿alguien se ha aprendido la hermenéutica correcta y la exégesis impecable de la palabra? no él dice ¿alguien ha sufrido desvelos? ¿alguien ha pagado el precio? ¿alguien ha ido hasta donde los perdidos? ¿alguien ha ido hasta donde los hambrientos? ¿alguien ha llorado con el que llora? ¿alguien ha consolado a la viuda? ¿alguien ha? pues yo tengo en mi cuerpo arca del apostolado usted no las tiene yo no se atreve a hablar porque usted ni con un dedo ha pagado el precio lo que sabe es un poco de basura que se le subió a la cabeza pague el precio 40 años y después hablaré de la piel de la piel en esto ah pero es que no ve que es Pablo y no sabe tanto como Apolos imagínese no sabe tanto como Apolos y Apolos aprendió de Aquila y Priscila que eran discípulos de Pablo lo que pasa es que Apolos es un duro un comunicador durísimo el tipo es un hábil el tipo es muy bueno y además tiene una pasión para predicar es mejor dicho Pablo es menospreciable y a Pablo a Pablo lo dejarán solo al final no hay nada más ingrato que la vida del ministerio bienvenido al ministerio yo le dije a Ludo lo van a dejar solo no era palabra profética es que es la vida este viejo yo ya llevo 23 años el pastor lleva 40 años el pastor José lleva 40 años yo llevo apenas 23 años tengo que aprender de él pero entienda la vida del ministerio es que solitario y lo más irónico estando solo Pablo tendrá que llamar al que desechó por eso no podemos tampoco desechar a nadie no podemos desechar tenemos que aguantárnoslo con paciencia que carajo tengo que aguantarme al pastor John a ver si algún día reacciona no mentira esto es tan bueno tan eficiente pero entiende que no podemos porque Dios nos hará tragar las palabras Dios nos hará decir mándenme a Juan Marcos al que yo rechacé porque me es útil para la obra díganle que me traiga por favor el abriguito que yo también sufro frío y los libros que dejé porque no me sé las escrituras los libros que dejé en Troas no yo ya me las sé todas no necesito la Biblia porque a mí el Espíritu Santo me hace hablar tres horas seguidas iluminándome esa frase no es de él esa frase se la escuchó a una persona que tampoco esa frase es de él esa frase es del maestro de esa persona pero ese maestro que habló así habló mal no podemos apartarnos de las escrituras no podemos prescindir de las escrituras no las podemos dejar porque no nos la sabemos todas necesitamos mándame los libros viejo usted es mejor que es que yo ya me la leí 200 veces mentira no se la leyó y el que dice y al que le escuchó que se la había leído tampoco se la leyó pronto que lo dijo si se la leyó pero de resto usamos frases para impresionar como rompemos la Biblia para ser histriónicos cada vez que queremos descrestar a alguien pues venga entonces cojamos este y entonces viejito y venga pues sí sí muy histriónico muy impactante pero ya cuando no lo es cuando no lo es suyo es falso ya se convierte en una falsedad como a lo impactó entonces quiere impactar con lo mismo está peleando con una armadura ajena vale el histriónismo para enseñar claro que si Jesús lo hará Jesús era histriónico Jesús escribirá con el dedo en el piso para enseñarlo entonces bueno que Dios nos ayude a ser auténticos estábamos leyendo que dice que 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 el templo es que la iglesia muy bien que es el templo quien más tiene una idea del templo que Alejandro el cielo de los cielos dicen hebreos que el señor le mostró el cielo de los cielos y le dijo haz la maqueta con el templo o sea el templo el tabernáculo que hizo Moisés es una maqueta física del cielo de los cielos que es el mundo espiritual o sea el lugar santísimo es el trono donde se sentó el hijo entonces el cielo de los cielos es el templo que más es el templo la iglesia el tabernáculo el cuerpo humano bueno no sé si haya más templos en la biblia el corazón del hombre también es el templo donde está buscando reposar la cabeza en lugar del solaz de Dios fíjese si nosotros nos limitamos a algo que nos enseñaron el templo es la iglesia y ahí nos quedamos perdimos todo esto y perdimos todo esto pero sobre todo perdimos lo más importante entender que el templo es quien Jesús entonces hemos de aprender a examinar las escrituras con una mente y con un corazón abierto no dejando lugar para que nosotros nos inventemos lo que querramos por eso cada parte se la sustenté con una porción bíblica debí de haberle abierto la biblia pero es que el tiempo no llega pero le dije dónde está porque si digo a mí me parece que el templo es la mente del hombre porque en la mente del hombre hay un lugar santo que es el hipotálamo en donde residen los deseos incognito ay no fregues no fregues no está escrito no está escrito no dice si la biblia es la mente del hombre lo diríamos pero no está escrito no lo demás lo que está demás no es conveniente no ¿cómo era la frase? nada más nada más es conveniente si nada más no es verificable puede ser que a usted la idea le parezca fabulosa pero si no está en la biblia no podemos decir cállese déjeselo para sí no quiere decir que no esté en la biblia lo que pasa es que usted no sabe la biblia tanto como para sí y después déjelo ahí y seguramente que si está cuando aparezca usted va a decir mire aquí está pero ojo no vaya a arrastrar las escrituras a obligarlas a decir lo que usted quiere diferentes lo que estamos aprendiendo es que en las escrituras hay diferentes ¿qué? niveles y hemos de tener una mente abierta para aprender todos estos niveles y dejar que lo que hable no sea el seminario de la voluntad de Dios sino la palabra que Dios va a sacar de mi corazón como una fuente no sé si usted ha entendido mi estilo de enseñanza a veces no sé si es la mejor pero yo trato de hacer la enseñanza como como la hace como la trato ¿no? es un remedio es un remedio ahí de lo que hace el Señor Jesús lo que hace el Señor Jesús se llama tejiendo perlas tejiendo perlas ensartando perlas el sentido central el sentido central está inmerso o rodeado de una cantidad de cosas pero ahí está el sentido central entonces a veces el sentido central no se ve tan evidente sino que hay más cosas que se jalan y uno se puede perder el sentido por no ver claramente el sentido central pregunta en esta mañana la primera sesión ¿cuál era el sentido central? hubo bueno hubo dos partes hubo una parte pastoral hubo una parte ya digamos de enseñanza iba a decir teológica bueno no quiero decir teológica voy a tratar de corregir mi manera de hablar va a ser más sencillo para no ser tan bobo pero ¿de qué se trataba la primera parte? ojo estamos hablando yo no me he salido del tema pero estamos estamos hablando estamos hablando de la mediación del evangelio de la predicación del evangelio exégesis hermenéutica y homilética de Jesús Julio con micrófono por favor bueno realmente puede ser unas buenas vasijas o instrumentos instrumentos ¿otra persona tiene idea? ¿cuál era el punto central Pastor John? que para nosotros transmitir la palabra debemos tener ajustarnos al contexto ay gracias gracias si alguien le acerta yo sé que no enseñé tan mal sí yo dije Jesús comió el panal y comió el pez para mostrar que él estaba vivo en cuerpo y con eso partió toda la imagen y si hablamos de tantas cosas pero todo está girando alrededor de eso hablamos de Marta de la predicación que nos dio ayer de cómo se tuvo la capacidad de modificar su mente para poder trasladarse en un campo blanco que el Señor le entregó que si Jackie hubiera seguido con los sordos seguramente tendría la iglesia de sordos más grande del mundo pero ojo de pronto de pronto Jackie en la iglesia de sordos no puede tener un ejecutivo CBO del banco del banco mundial entonces ella tiene que entender o su limitación o la limitación de la congregación a la que sirve entonces enviará a esa persona a otro lugar ¿sí? lo ideal sería que en la iglesia todo el mundo pudiera estar así que todo el mundo pudiera venir a mí me encanta perdónenme si yo hablo tanto de nuestra iglesia porque estoy tragado de esta iglesia a mí me encanta nuestra iglesia porque en la iglesia viene gente de Ciudad Bolívar o sea de los extramuros de la ciudad y viene gente de Rosales que es el sector más exclusivo de la ciudad y todos reciben la palabra y todos somos miembros eso es la idea la iglesia ideal donde no hay no hay una pero ojo hay que entender que los hermanos que vienen de Ciudad Bolívar tienen un poquito de paciencia con nosotros porque ellos tienen que desplazarse hasta acá que es bien lejos para ellos ellos sacrifican realmente los que son más duros espiritualmente serían ellos lo ideal sería ya después poder comenzar una iglesia hasta ese sector aunque hay una iglesia ya en ese sector que es en la parte de Kennedy una vez de Mogá me dijo pastor la iglesia no necesita plata pero tengo 35 millones para hacer una iglesia ¿usted cree que nuestra iglesia no necesita plata? viejo nos gastamos 90 millones de pesos ¿sabes cuándo los hablamos para los niños? y necesitamos esa casa del frente de Mogá necesitamos esta bodega del lado no yo voy a darle una iglesia que necesita pues bienvenido porque esta iglesia la hemos levantado con las dos blancas de la vida y somos fieles no tengo problema sin mostrar en los libros somos fieles en eso pero usted entiende que cada iglesia tiene unos requerimientos por ejemplo si yo quiero levantar una iglesia en Rosales pues el metro cuadrado en Rosales debe estar costando 25 millones de pesos pero el metro cuadrado en Kennedy está costando no está barato está costando 3 millones 3 millones de pesos 10 veces más ambas iglesias necesitan entonces nosotros hemos de saber contextualizar lo que dijo el pastor John hemos de aprender a contextualizar la palabra según el lugar el medio tener la apertura mental para saber a quién llegar cómo llegar dónde entonces yo tengo que tener la habilidad de poder de poder de poder entre más amplia sea la iglesia mejor lo estoy haciendo mejor pero a veces yo tendré campos blancos en donde yo me dedicaré por esos campos blancos una vez me dijo una persona si todo el día tengo miedo que me metan a la cárcel y ojalá lo metan tiene 10 mil personas para predicarles el evangelio viejo y encerrados no se pueden mover nadie le va a llegar tarde si es una maravilla entonces contextualizar el mensaje Jesús se rebajó para que nosotros podiéramos recibir la palabra en medio de eso estamos enseñando que los judíos tienen diferentes porciones en lo que han dividido lo que se llama en la biblia las escrituras y nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre el antiguo testamento y el nuevo testamento si hay una división por eso dice en en cálatas pero estando ya presente Cristo hasta el tiempo de reformar las cosas en hebreos o estando ya presente Cristo somos sacerdotes de los bienes venideros hasta el tiempo de reformar las cosas ya llegó el tiempo de reformar las cosas hubo un cambio hubo una revelación que no había sido dada que había estado acumulada 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 preparando ese camino para cuando ya pero como ya se reveló ya terminó el tiempo de los judíos ahora comenzó el tiempo de los gentiles y terminará el tiempo de los gentiles y ahora todo Israel será salvo y cuando termine todo Israel cuando esté todo el tiempo del milenio después del milenio vendía el juicio hay unos pasos hay una pedagogía no es una pedagogía porque no es que Dios nos quiere enseñar sino que hay una voluntad de Dios que se está desarrollando conforme a su plan y nosotros tenemos que entender cómo es ese plan y cuál es la diferencia entre las escrituras y el evangelio todas las escrituras la Torah los Neviín y los Ketuvín que ya no vimos que no es lo mismo nuestro porque estos son pues Moisés los profetas y los salmos pero los salmos no son los mismos salmos nuestros los profetas no son los mismos profetas nuestros aunque incluyen nuestros profetas pero van más allá de nuestros profetas en los profetas judío no está Daniel Daniel es un libro de los Ketuvín o sea de los otros escritos de los salmos del pero aquí en los profetas está el primer rollo perdón los rollos de los reyes los rollos de las crónicas ¿sí? y también sabemos que hay literatura judía que se perdió pero que importa que se perdió porque eso no no contribuyó para el propósito de las escrituras ¿sabía que se perdieron libros de la Biblia? en el primer libro de las dice y en el primer libro de las de los hechos del rey Salomón y en las crónicas de las batallas de Israel esos libros no están pero no importa ay nos perdimos de la vida no, no porque estos que el Señor permitió que se conserven son los que están cumpliendo ese propósito ¿cuál es ese propósito? ¿cuál es ese propósito? leamos Lucas Lucas 24, 44 y 45 y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras entonces ¿para qué sirve la ley los profetas y los salmos? ¿sí? ¿hacia dónde están indicando? hacia Jesús todas las escrituras son una no sé si va a ser correcto una profecía de Jesús una garantía uno va a decir mire el que va a venir como se le deja una plata alguien dice mire lejo esta plata y se la van a reclamar el que va a venir es un señor gordito de chiverita tiene camiseta verde perdón tiene chiverita tiene el pelo corto tiene una camiseta verde fluorescente él es joven búscalo ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? no, no sin chiverita sin chiverita sin chiverita joven de camiseta verde de pelo cortico ¿sí? ¿él sabía quién era? no pero si no tiene la indicación de quién es cualquiera puede ser entonces ¿qué garantía hay? entonces Dios entregó la garantía mire el que va a venir va a ser así 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 yo sé que está hablando muchas cosas otras cosas que pueden servir para la vida para el amor para sí quiere enamorar a su esposa le da el cantar de los cantares quiere tener una buena relación sexual satisfactoria yo quiero escribir un libro que se llame El Kamasutra Cristiano ¿cómo hacer el amor con el cantar de los cantares? es espectacular déjeme decirle en poesía hebrea y lo que habla es súper hot además es súper hot pero resulta que el cantar de los cantares realmente aunque es escrito para tener las relaciones sexuales su significado más profundo es la relación de Cristo y de la iglesia ¿entiende eso? entonces uno se pierde uno se pierde curso de Kamasutra cristiano en la iglesia palabra viva pues puede ser entre semana puede ser pero el día del Señor no el día del Señor no sin embargo si yo como pastor me doy cuenta que las parejas de la iglesia tienen problemas alguien dijo que Satanás quiere que los solteros tengan sexo y que los casados no tengan sexo porque si no tienen sexo Satanás se va a meter ¿no dice así la Biblia? ¿es esto espiritual o no es espiritual? busque la espiritual que no se nos meta el diablo que no se nos meta el diablo venga pues vamos a hacer un reggaetón ¿no? que no se nos meta el diablo es espiritual es muy espiritual entonces en medio de la predicación cuando yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia puedo dar una recomendación a las parejas que no se les meta el diablo pero no es la predicación central ojo la predicación central es el evangelio en eso no podemos transitar pero según mi labor pastoral para eso es el pastor yo puedo ver qué necesidad tiene la congregación oiga la congregación está malcriando a los niños entonces cuando voy a hablar de la relación del padre con los hijos hablo de la criación de los hijos por los laditos pego los palacitos por los lados pero el mensaje central no lo puedo cambiar porque el jefe me mandó y yo quiero ser la esposa no quiero ser la gran ramera yo quiero hacer lo que él ordenó quiero ser su ayuda idónea realmente entonces todas las escrituras eso no lo inventamos nosotros no es que creamos un curso de exégesis bíblica palabra viva no, eso no es un método que yo me inventé no tengo esa capacidad es un burro es en la palabra en donde está donde dice que todas las escrituras estaban hablando ¿de quién? de él de Jesús ¿quién es el que va a venir? un señor alto gordito de pelo corto con camiseta verde fíjese que él no sabe quién es ¿y qué comienza a ser él? verde verde pero tiene pelo largo y barba ¿verde? ay no es una niña verde pero no tiene no es joven verde y fíjese que como está a la espalda no lo ve verde verde ay no es una mujer verde hace dos mil años pudimos verlo con todas las indicaciones que nos daban ¿quién? las escrituras para eso son las escrituras mire conmigo Juan capítulo 5 versículo 36 hasta el 40 busque busque por favor a alguien busque por favor a alguien busque por favor a alguien de camiseta gris polo negrito de gafas calvito grande acuerpado ¿quién es? tan fácil ¿no? pero no fue fácil pero imagínese vino y no lo reconocieron ¿y sabe por qué no lo reconocieron? por lo que hablamos esta mañana no porque hubo gente que sí lo reconoció a los que le recibieron salvo los que no chau por su religiosidad porque no fue capaz de tener el corazón abierto la mente abierta para hacer la voluntad de Dios eso fue lo que hablamos en esta sesión primera tejiendo perlas o sea aparece un enredo pero cuando usted saca la enseñanza esa es la enseñanza entonces Dios da esas indicaciones de quién es el que va a venir leamos pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que mi padre me dio para que las lleve a cabo esas obras que yo hago testifican acerca de mí de que es el padre el que me envió y el padre que me envió ha testificado acerca de mí ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su experiencia ni su palabra habita en ustedes porque no creen en él que él me envió escudrillen las escrituras por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna porque ellas testifican acerca de mí pero no quieren venir a mí para que tengan vida eterna muy bien entonces esas escrituras están dando este testimonio de quién de Jesús qué va a ser yo iba a escribir aquí qué va a decir pero no dice la biblia qué va a decir porque lo que él trae es el evangelio la buena qué nueva la nueva noticia la noticia que no se había escuchado lo que todo el mundo anhelaba pero quién no lo va a decir quién no lo va a decir quién no lo va a decir a quién iremos solamente tú tienes esas palabras debidas que darnos nadie más ha dado esa palabra y nadie más la puede dar que es la palabra del padre la palabra que realmente salió de la boca del padre pero esta palabra esto es palabra del padre sí pero mostrando el que el que porque imagínense que yo digo yo digo Alex una persona le va a traer una plática usted va a traer la plata usted va a traer la plata usted va a traer la plata no lo sabe tengo que darle las indicaciones para que tenga la garantía que esa plata que él va a recibir es la que yo le mandé Mauricio no se va a quedar con la plata no me la entrega entonces es esa garantía por eso dice testimonio testifica es realmente lo que es toda esa escritura está dando testimonio de quién de Jesús pregunta eso no lo estamos inventando nosotros estamos esforzando las escrituras para decir eso es un cuento que nos inventamos acá porque alguien podría decir no un momento pero no todas las escrituras hablan de Jesús pues Jesús dijo que sí que todas las escrituras están dando testimonio de mí mire conmigo Lucas capítulo 24 versículo 25 hasta el 27 25 entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía ah ah pero usted se equivoca porque ahí no dice ahora los salmos faltan los salmos de modo que ay hermano es que habían varias formas de referirse al antiguo testamento podían decirle las escrituras como forma general o podían decir la ley y estaban incluidos todos o podían decir Moisés y los profetas y estaban incluidos o podían decir Moisés los profetas y los salmos eran formas de decirlo no se vuelva tan teólogo entonces dice que comenzando por Moisés esa es la clase magistral que nos perdimos que es lástima pero aquí lo tenemos tengamos las notas de clase comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía de modo que si le hacemos caso al jefe nosotros usaremos las escrituras o sea lo que nosotros denominamos el antiguo testamento para hablar de quién de Jesús pero además del antiguo testamento hay un nuevo testamento porque está compuesto el nuevo testamento por los evangelios y por las cartas cartas apostólicas o sea lo que hablaron los testigos no me voy a decir libros históricos como hechos libros apocalípticos no, no, no eso lo inventamos nosotros eso es teología sistemática válida pero no útil válida pero no útil pero Jesús dijo mire conmigo Juan capítulo 15 versículo 20 acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra linda Alex Albarracino imprimido lee también el 27 y vosotros vosotros daré este testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio fíjese que Jesús distingue entre su palabra y la palabra de los testigos o de los discípulos y los discípulos de quien están hablando ustedes darán testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio para qué usaremos el nuevo testamento para dar testimonio de Jesús pregunta se habla en el nuevo testamento en las epístolas paulinas acerca de la relación matrimonial no no eso es humanismo no entendió bien no entendió claro que si se habla vamos a Efesios capítulo yo soy odioso no perdón Efesios capítulo 5 versículo 22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor está hablando del matrimonio si siguiente versículo porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador y 24 y 25 así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de preservar de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruda ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia 32 grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia es demasiado bonito porque Pablo utilizará una cuestión que está sucediendo en la iglesia humanista o sea o sea que los maridos están agarrados con las esposas eso solamente sucedía en la época de Pablo gloria a Dios ya hemos sido lavados limpiados y no tenemos ese problema si usted tiene problemas eso no es de Cristo viejo entonces no ha leído la Biblia entonces Pablo hábilmente hábilmente usa una situación coyuntural humanista para hacer una predicación humanista espiritual está hablando del matrimonio si pero aprovecha para enseñar algo más profundo todavía que la relación de Cristo y de la iglesia y lo hace tan hábilmente que si yo le dijera mire haga como en mi caso sea así eso no funciona pero si el ejemplo es Cristo y la iglesia creo que los maridos van a tener que ser como Jesús y las mujeres van a tener que ser como la iglesia entiendo quien se escapa de ese palacio nadie es humanismo si es espiritual Pablo usted está mal no va a hacer su predicación entiende que no podemos ser cerrados lo que pasa es que cuando alguien no entiende enseña mal y puede transmitir el conocimiento mal entonces está utilizando una situación la situación superficial es válida es válido decir que el templo es el tabernáculo o sea una tiendita que uno arma con unos elementos si porque así lo dice la biblia pero es válido decir que el tabernáculo es el templo que edificó David en el monte de Sion si porque así lo dice la biblia pero es válido decir que el templo es el cielo de los cielos si porque así lo dice la biblia pero es válido decir que el templo es nuestra vida personal y usar eso para decir que no se junte con cualquiera si pero eso lo dice la biblia está válido decir que es la iglesia y que entonces deje de estar envaneciéndose y chismoseando en la iglesia si pero es válido decir que el templo es Cristo si pero fíjense que si nosotros somos sabios obedientes a nuestro Señor no dejaremos que las cosas cosméticas le quiten el brillo a lo sustancial a lo importante que 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 la apariencia no haga perder el fondo real y tiene muchísima fuerza porque va a servir mucho saber que yo tengo que tratar a mi esposa como Cristo a la iglesia y va a ser muy poderoso porque va a decirle a las esposas que por favor respeten a sus maridos como la iglesia lo hace no yo creo que eso nos coloca mejor dicho ahí no hay forma de escaparse de eso hay forma de escaparse de eso lo hemos dicho nos coloca en el punto justito pero entiende esa habilidad de poder ser tener la mente abierta de utilizar una situación coyuntural para hablar de algo que trascendental y esa sería la forma correcta de hacerlo hablar de las situaciones para hablar siempre de Jesús y hablar de la historia y del pasado para hablar siempre de Jesús pero de Jesús de quien nos está hablando nos inventamos nosotros este tipo de homilética o está en la palabra de Dios eso no es un capricho eso no es una cosa que a mí yo no quiero predicar así todo el mundo predica como usted pues ojalá yo oro por eso o sea que todo el mundo hable de quien ah que lo haga como lo haga ya eso sí cada quien tiene su estilo nosotros tenemos aquí predicadores que sacan un pañuelo y sacan una cosita y hacen un juego bien si es de su estilo hemos tenido solamente como dos tontos predicando no estaban hablando fue de sí mismo sino de Jesús pero bueno todos nos equivocamos pero entiende que sí ese modelo ese modelo de predicación no es que nos lo inventamos nosotros es que está en la escritura y no podemos cambiarlo porque él es el jefe él es el jefe y si nosotros somos la ayuda idónea o sea la esposa fiel ¿qué hacemos? lo vamos a qué a respetar no ayudar a respetar nosotros somos los que respetamos al Señor haciendo su voluntad sirviéndole como Sara Abraham que lo llamaba ¿entiende por qué está hablando de eso otra vez con las parejas? ¿entiende por qué en Génesis le dice a la mujer que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? no es porque la Biblia es machista no se deja meter en ese cuento iluminati es porque tienes el pastor de tu iglesia Jesús no es ella no puede ser la pastora yo tampoco puedo ser el pastor de esta iglesia no te sientas mal estamos en la misma y es más no nos deberíamos de sentir mal nos deberíamos de sentir privilegiados y además libres la responsabilidad es del Señor ¿tiene alguna queja? vaya con la administración yo le conté la historia no es con una persona que yo me he arrodillado a decirle que venga y oramos para que Dios me mate si yo no soy el pastor con varia gente ese cuento ni siquiera es original mío ¿sabe de quién fue ese cuento? de mi mamá una vez vino una persona a hablar mal de mí ante mi mamá y empezó a hablarle pero una es porquería y mi mamá sabía que era mentira y entonces mi mamá para fregarle la diá le dijo venga para acá arrodillemos yo venía de un vuelo de Cuba y le dijo vamos a pedirle a Dios ya que lo mate si él es lo que usted está diciendo mire mamá sabía que Salomón es esa vieja mi respeto es a mi mamá ¿sabe qué hizo la otra persona? se puso palida y se fue si él es lo que usted está diciendo ya venga y oramos a Dios de que lo mate venga y mi mamá se rompió y empezó a decir Dios si él no es el hombre mátalo si es malo mátalo yo no mando el Espíritu entonces si la Biblia habla de Cristo y de la iglesia la iglesia habla del matrimonio habla de la crianza de los hijos habla del manejo del dinero habla de ayudar a los necesitados habla de cómo construir la casa habla de cómo vestirse habla de cómo cortarse el pelo habla de cómo sembrar habla de cómo cocinar habla de pero ojo el centro de todo es Jesús no es un método que nosotros nos inventamos le repito es lo que está en la palabra que dice Alex de Mogar tu micrófono tú dices bueno la relación entre la iglesia y Jesús es como el matrimonio pues en Marcos 10 6 habla de que el hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne ¿debo entender entonces que la iglesia y Jesús debemos ser una sola carne? ¿lo dice la Biblia? ahí mismo lo dice porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto ahí mismo lo dice en Efesios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ay pero eso no sirve porque Jesús no tiene madre porque solamente Jesús salió del padre ay usted es un teólogo la próxima vez cuando alguien le esté molestando oiga de teólogo pero si claro que está hablando de Cristo y la iglesia pero no nos perdamos eso era un comentario que no daba lugar nos perdemos en el asunto importante es pensar oiga toda la iglesia aunque toda la Biblia aunque es humanista que quiere decir humanista que Dios nos está hablando de las cosas que a nosotros nos pasaron nos sucedieron y hemos vivido no hay otra forma de hablar si no hay otra forma de hablar al hombre tiene que hablar como hombre tiene que colocarle el ejemplo del padre tiene que colocarle el ejemplo del hijo tiene que colocarle el ejemplo del hermano tiene que colocarle el ejemplo del perro de la oveja del burro del caballo del mulo del pozo de agua de las estrellas del sol de la luna ¿quién es la luna? la iglesia ¿por qué la iglesia es la luna? ¿se acuerda de la mujer que aparece sobre la luna? porque no brilla con su propia luz brilla es con la luz del sol y él es el sol de justicia pero llegará el momento en que sea la noche ¿cuándo es cuando brilla la luna? en la noche pero el sol no ha dejado de estar presente está presente pero no se ve ¿cómo se ve? sí se ve ¿cómo se ve? por medio de la luna seguimos hablando de eso ¿entiende que todas las cosas están hablando de él? es verdad no es mentira ¿está hablando de nosotros? sí en un nivel pero un nivel más profundo también está hablando de él ¿cómo hacemos para no volvernos tan más puristas que los puristas? todas las escrituras están dando testimonio de él ¿y él está dando testimonio de quién? del Padre Juan capítulo 17 versículo 3 y vamos a leer ¿quién lee? Juan 17 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado oiga tenemos los mejores lectores de la Biblia hoy aquí qué bien leído y esta es la vida eterna ¿qué? que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado este conocimiento que no es intelectual ya no voy a soledad para utilizar más esto es la vida esto es lo que es la vida la vida de fe que es más que la salvación la salvación es aquí salvación que es la entrada y vida eterna ¿se acuerda? ¿se acuerda de la palabra Padre? ah Dios casa de Dios lo segundo y entramos por esa casa para tener relación con el Padre al Padre no lo vemos pero estamos en la casa que es ¿quién? Jesús salvación la entrada la puerta yo soy la puerta para entrar en la casa del Padre y esto es la vida eterna para eso es toda la escritura otra manera de 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 decirlo esa es la vida eterna conocerlo esta es la vida eterna para esto es la escritura mire conmigo Juan capítulo 20 versículo 30 y 31 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre nos lo estamos inventando y además en Reina Valera es muy lindo porque colocan ahí un título ¿cuál es el título? el propósito del libro es bellísimo ese título no es palabra de Dios es de los editores pero me encanta ¿cuál es el propósito del libro? muchas cosas hizo además Jesús y también muchas otras cosas sucedieron con el pueblo de Israel ahí no está detallado todo lo que sucedió ¿qué importa si son 10 reyes o 20 reyes o 50 reyes? ¿qué importa qué comía David? ¿qué importa cuántos hijos tuvo Moisés? eso no es lo fundamental por eso no importa que se hayan perdido unos libros no importa Dios permitió que se perdieran esos libros y que quedara registro de la pérdida de ese libro para que nosotros entendamos que no dependemos de esto y aquí sucedió igual aquí se perdieron libros no está la A de Corintios antes de Corintios en primera de Corintios dice en lo que les escribían antes no está el libro de los de los laodicenses en la carta que les escribieron laodicenses leanla a ustedes pero ¿qué importa? estas que están escritas sirven para darnos testimonio ¿de quién? de Jesús Jesús y Dios precisamente permite que se pierdan para que nosotros no resultemos adorando a las escrituras ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna pero ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis que y entiende que una cosa es la salvación o la puerta y otra cosa es la vida de fe o el camino él nos da salvación ¿para qué? para que vivamos la vida de fe no es solamente salvación predicar el evangelio no es solamente salvación es también vida de fe entonces podemos decirle a la iglesia cómo comportarse o eso es humanismo le acabo de desbaratar cuatro semestres de la voluntad de Dios es humanismo es vida de fe es vida de fe salvación la puerta pero la vida de fe pero con qué propósito con qué propósito para tener ese conocimiento que no es intelectualidad sino la vida la vida del padre esa es la vida eterna entonces nosotros hemos de usar la predicación de esta manera esa es la forma de predicar que Jesús nos enseñó excesis hermenéutica y homilética de Jesús Padre celestial te damos gracias por tu palabra que es la verdad eres bueno misericordioso fiel y justo y galardonado gracias en el nombre de Jesús chau chau Gracias por ver el video.